Durante su encuentro con el periodismo apatzinguense Fausto Vallejo destacó que en su gobierno no habrá flojos, mentirosos ni rateros No habrá ni mentirosos, ni rateros, ni flojos en la próxima administración El abanderado del PRI al gobierno del estado destacó que no es un hombre de muchas palabras ni discursos pero que es un hombre que sabe de compromisos Yo no soy gente de muchas palabras, yo no soy gente de muchos discursos, soy gente de compromisos Me gusta trabajar, me gusta dar buenos resultados Así frente a líderes PRIistas, diputados, directivos partidistas y los candidatos al ayuntamiento local y a la diputación del distrito de Apatzingán Lo que les vengo a decir a la gente de Apatzingán es que en mi gobierno que será a partir del 14 de febrero del próximo año es para adelante como decía Juan Manuel Macedo, nada para atrás y lo que yo prometo para adelante es que tendremos un gabinete de alto perfil Se debe mencionar que en esta ocasión el exalcalde de Morelia hizo cuatro compromisos con la gente y el PRIismo apatzinguense Bueno aquí para este municipio en concreto son muy claros es el hospital regional, es conformar un gabinete sin mentiras, sin flojeras y sin rateros y lo otro es también la central de maquinaria pesada para únicamente para el servicio de los campesinos Por su parte Uriel Chávez y César Chávez Garibay dijeron Seré transparente en el manejo de recursos económicos del ayuntamiento dándoles a conocer en qué se gasta cada uno de los centavos que aquí se administran donde han estado esos gobiernos 10 años que han dejado un sinfín de problemas Apatzingán como parácuaro merecemos respeto y merecemos crecer De igual forma señalaron Por eso los invitamos a que este 13 de noviembre voten por el licenciado Fausto Vallejo Vigueroa para gobernador del estado de Michoacán Por César Chávez Garibay, candidato a diputado local Porque ya es justo, juntos podremos lograrlo Hagámoslo por nuestra tierra, por nuestros hijos y por nuestra familia Muchas gracias compañeros y buenas tardes Tres días antes de las elecciones van a llegar a nuestras casas con despensas y hay que agarrarlas porque las ocupamos porque estos gobiernos los tienen muy necesitados Reporto para el Regional Digital, Luis Antonio Ramos Arredondo